La mujer que tría, guardador de la tierra, por la caoba, mujer y piña. El mujerío te acarrea ramos y ramos de bungavilias, por si la sangre de la flor te calienta la sangre fría, sandino indio. Mujerío, piensa y cabila, que son leales las tortugas y hormigas, te hemos traído mazos de bungavilias, nombres de Bolívar, Martí y San Martín. Somos de Chile, de los Perúes y las Bolivias. Bendita sea tu luz, tu agua bendita, tu fómulo indio, tu aire, tu Argentina de vista, hijo sandino. A Dios nuestro no se lo digas ni a la mañana, ni a la noche que lloraría. El mujerío te acaricia y te trae lámparas ante el muero. Gabriela Mistral, mujer, maestra, revolucionaria, representante de América Latina. Sandino vive, la lucha sigue. Sandino vive, la lucha sigue. Y ahora vamos a agregar otro. Chávez pasó y se quedó en América Latina. Chávez pasó y se quedó en América Latina. Permiso General de Hombres Libres, Augusto Calderón Sandino, en realidad. El Augusto C. Sandino, que después fue derivado de Augusto C. Sandino, era Augusto Calderón, el apellido de su madre. Entonces, él lo puso Augusto C. Sandino. Permiso, comandante en jefe, Carlos Fonseca Amador. Permiso, hermanos y hermanas del ALPA, compañeros, compañeras nicaragüenses, compañeros, miembros de la solidaridad españoles, representantes de ese pueblo, pero no hablo de otra cosa, hablo del pueblo español. Permiso para hablar, para decir que Nicaragua, ya Pepe lo explicó muy bien, hasta con un mapa. No voy a referirme a las particularidades de mi país, de mi patria, que, como dice Rubén Darío, aunque sea chiquita, a uno grande la sueña. Y es grande, ¿saben por qué? Porque Nicaragua es Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador. Nicaragua es toda la América hindu-hispana. Nosotros tenemos la historia grabada por décadas, 1821-1856, historias de rebeldía, de lucha permanente, en donde los hermanos centroamericanos se unieron y logramos la primera expulsión de los representantes del imperio. Luego tenemos 1890-1934, y está nombres el general Zelaya, Ceredón, y termina un periodo con la desaparición física, pero inicia el paso a la inmortalidad del general Sandino. Así llegamos hasta 1960, que nace, que no surge el sandinismo, sino que se retoma, se renueva, se adecua a las condiciones de la década del 60, en donde hay aparentemente bonanza en mi país. Era la época de oro, del algodón, el monocultivo, era la época de la integración centroamericana arrancando y empezaba con fuerza la división social del trabajo entre los cinco países. Debo decir que esa integración económica que se inicia en los años 60 ha perdurado y ha permitido durante más de 50 años que los centroamericanos nos encontremos más que nos desencontremos. no quiere decir esto que no hayan momentos particulares con algunos que otros hermanos países. ¿Y en qué se basa el sandinismo? En el pensamiento de Sandino, en la vigencia de su espíritu, del espíritu de unión del espíritu libertario, la entrevista que le hizo el periodista vasco, y no me atrevo, si Pepe no lo pudo pronunciar, tampoco yo voy a detenar. Ese no debe asustarnos porque solo demuestra la inteligencia, la capacidad de evaluar el día a día en que se desarrollaba la lucha. Era la primera vez que se entrevistaba a Sandino y se entrevistó en el campo de batalla. Eso explica el porqué él contesta de una forma muy gentil, diríamos, de una forma, pero más bien, más que gentil, estirando la mano por todo el Atlántico, iniciando por el Caribe, diciendo al pueblo español gracias, gracias por la solidaridad demostrada. gracias y finalmente aceptando una realidad, nosotros somos mestizos y es parte de nuestra historia y lo que tenemos que hacer y buscar es cómo integrar los lazos de amistad en búsqueda del objetivo principal que es el desarrollo en paz todos los latinoamericanos, los países del alba, nuestra América caribeña, lo que busca es paz y es la que nos niega cuando nos cercan mediáticamente, cuando nos aislan. de ahí la importancia y el agradecimiento que me atrevo a asegurar es el pensamiento de mis compañeros y hermanos representantes de los pueblos del alba aquí presentes, es ese el mayor agradecimiento que tenemos para todos y cada uno de ustedes que están aquí. Nos están permitiendo decirles nuestro mensaje, esperamos que ese mensaje se multiplique, ningún país del alba ni todos juntos somos una amenaza para nadie. Nosotros lo que somos son pueblos que tienen su propia historia y que han tenido diferentes momentos de la vida en la que han venido desarrollando y poniendo puntales en el desarrollo histórico de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ver la apertura de Sandino era una persona un campesino que emigró ya en aquel momento emigró hacia México. Se forjó parte de su cultura la forja siendo obrero en México. Sin embargo, el manejo no solamente de sus raíces históricas, sino que el análisis que hace en el momento en que se da la lucha. ¿Cómo se sentirían de amenazados por un pequeño ejército loco, como lo llamó Gregorio Celsa? Que Nicaragua, entre muchas de sus digamos orgullos que tiene, es que fue el primer país donde se bombardeó poblaciones civiles. Es decir, fuimos el pilotaje y ahí está Ocotal, ahí está Huibulí. Del 2007 al 2014, en siete años, hemos logrado retomar e ir construyendo el sueño de Sandino en Huibulí. Yo sé que muchos de ustedes han conocido Nicaragua. La zona de Huibulí les puede decir algo, el Jogo, la Marañosa, Guamblán, Plandegrama, es toda la zona del Río Coco, donde estuvieron las primeras cooperativas de Sandino. Fue donde se ensañaron la Guardia Nacional después de la muerte de Sandino, persiguiendo y matando campesinos. Y queremos decir algo más, ese mismo territorio fue utilizado en los años ochenta como escenario para crímenes de guerra en contra del pueblo de Nicaragua. Nicaragua hoy en este momento no está sola. qué alegría da particularmente para alguien como nosotros que vivimos los años setenta, que vivimos los años ochenta, que suprimos los años noventa viendo el retroceso de nuestra revolución y que ahora vivimos el orgullo de que estamos haciendo una revolución en permanente cambio, una revolución en evolución, saber que hay grupos aún que vivieron, que se enamoraron de aquel proyecto, que vieron lo humano, lo digno, lo auténtico de la revolución popular sandinista y que ese esfuerzo, ese cariño, les permitió sobrevivir hasta este momento. Por esa razón y por muchas otras más, nosotros decimos gracias por permitirnos transmitir nuestro mensaje. Gracias por no dejarnos solos solos durante todo este tiempo. Ahora la lucha es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador. La lucha es, no es contra nadie, es por sobrevivir y desarrollarnos. Es por lograr que nuestros pueblos vivan con dignidad. Es porque nuestros hijos conozcan lo que es vivir en un país digno y soberano. Por eso decimos a todos y todas que Sandino vive, que el comandante eterno Hugo Chávez no pasó, está vivo, vigente en el alma de todos los latinoamericanos. y sabemos que hay muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo que están conscientes y que asumen el reto que nosotros hemos asumido. Y ese reto es lograr desarrollarnos, lograr cambiar nuestra, esa realidad tan complicada, tan conflictiva, ¿cómo es posible que un país con tantas riquezas, un país pequeño, ¿por qué va a generar tanto miedo? Explicaba Pepe. ¿Cómo se dio la negociación entre comillas? Porque no hubo negociación, hubo decisión del imperio y de los poderosos. y el sueño de Nicaragua es un sueño que tiene más de dos siglos por la construcción del canal. y es la construcción del canal no es en contra de ningún país centroamericano o latinoamericano. Es la posibilidad de que, de disminuir la pobreza, de desarrollarnos, la posibilidad de con la cabeza erguida insertarnos dentro de una realidad que no podemos cambiar que es la economía global, desgraciadamente. Pero existe, ahí está. Y por lo tanto mi obligación es buscar cómo insertándome en ella, utilizando sus mecanismes atraer, bondad, riqueza, gestionar paz, gestionar el desarrollo. ¡Gracias!